¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Alucinad con la actualización que ha llegado el día de hoy a CSGO. Cambio en la economía, cambio en las armas, también nuevas skins y también skins de cuchillo. Es todo una auténtica locura y os traigo todo explicado en el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa actualización. ¡Let's go! Vamos a empezar hablando de la economía ya que ha cambiado de manera drástica y os lo voy a explicar de una manera muy sencilla porque a lo mejor es lo que más cuesta de entender de toda la actualización. ¡Vamos a ello! Os voy a explicar la economía como era antes de este parche. Tú, cuando perdías, ibas consiguiendo un bonus de dinero. A medida que ibas perdiendo rondas, recibías 500 dólares más. Si ganabas una ronda y luego perdías la siguiente, ese bonus se resetaba completamente. Esto ha cambiado. Ahora el bonus de la ronda va acorde con las rondas perdidas. El bonus incrementa en uno por cada ronda perdida y desciende en uno con cada ronda ganada. Os voy a poner una ilustración para que lo entendáis mejor. Imaginad que llevamos 5 rondas perdidas. Esto, la partida está siendo horrible, ¿vale? Tenemos ese bonus de 3.400 dólares, pero ganamos la siguiente ronda. Si perdemos la consiguiente, en lugar de resetearse a 1.400 dólares, lo que pasaría es que moveríamos una ronda hacia atrás y recibiríamos 2.900 dólares. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que llevamos 5 rondas perdidas. Como he dicho, la partida va muy mal y después ganamos 2 rondas y perdemos, como digo, la consiguiente. Pues el bonus de 3.400 iría a 2.400, que serían las rondas que habríamos ganado y, por lo tanto, recibiríamos bastante más dinero que si se resetaba la economía como pasaba anteriormente. ¿Esto a qué afecta al nivel del juego? Esto beneficia un montón, chicos y chicas, a los CTs. Porque seguramente habéis estado vosotros en una partida que habéis empezado fatal, conseguís por fin ganar una ronda, pero ¿qué pasaba? Que después os volvían a ganar y ya perdíais 3 rondas porque no teníais dinero, no teníais economía y, por lo tanto, se ponía muy cuesta arriba la partida. De esta manera, chicos y chicas, esto beneficia un montón a los CTs y, por lo tanto, no se verán tantas ecos como pasaba antes. Veremos si esta economía tiene futuro. Valve ha puesto un comando por si lo queréis deshabilitar, pero evidentemente más making tenéis que jugar con esta nueva economía. Veremos también lo que opinan los jugadores profesionales, pero este cambio a mí me parece muy bueno por eso mismo que he dicho. Porque siendo CT, muchas veces te perjudicaba ganar rondas cuando te estaban pegando una paliza porque si te ganaban la consiguiente, se te resetaba la economía y eso era una auténtica locura. Vale, chicos y chicas, seguimos. Han añadido la asistencia por flashbang ahora. Como vais a ver ahora mismo en pantalla, cuando tú ayudas a un enemigo a eliminar a alguien con tu flash, te aparecerá ese icono. Hay jugadores que le han gustado esto, porque evidentemente esto ayuda a tus stats, aumenta la asistencia, pero hay jugadores que no le han gustado tanto. Os voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás defendiendo solo banana. Si utilizas una flash y matas a alguien, solo serás tú la persona que aparezca en esa feed. Pero imagínate que estáis dos personas defendiendo banana. Uno te ciega y tú asomas. El enemigo gana información, ¿vale? Porque antes tú no sabías si era una persona o eran dos las que estaban ahí. De esta manera es como que el enemigo adquiere más información al aparecer dos nombres en pantalla. Por lo tanto, hay gente que dice que el juego pierde estrategia en este sentido, porque el enemigo gana más información. ¿Qué opinión tenéis vosotros al respecto? Decídmela por favor en los comentarios. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos al cambio en las armas. Mucha gente lo ha pedido, chicos y chicas, y el AUF ha sido nerfeada. ¿Esto qué quiere decir? Que han aumentado su precio de 3.150 dólares a 3.300. Mi opinión sincera es que esto no va a cambiar el meta. Va a seguir siendo el AUF el arma dominante. Veremos también a lo mejor alguna M4A4 más, pero como digo, no me parece que sea un nerfeo tan fuerte. Solo 150 dólares. Recordad que el AUF antes valía, si no me equivoco, 3.600. Por lo tanto, sigue estando a menor precio que hará unos meses. Hablemos del M4A1 ese que por fin la han mejorado. Una cosa que pedíais muchísimo de vosotros, vas a tener 25 balas en el cargador y 75 en la recámara. Esto evidentemente a la gente que utilizaba la M4A1 ese le beneficia una locura, porque esto te permite aguantar más en el side, te permite tener un spray de más balas. Esto evidentemente ayuda. ¿Pero vosotros creéis que con esta ayuda van a desbancar al AUF y al M4A4? Yo sinceramente no lo creo. Siendo sincero, pienso que el M4A4 sigue siendo un arma superior al M4A1 ese. Pero van tocando cositas que es lo que queríamos para que vuelva este arma al meta. Así que veremos. ¡Escopetas, chicos y chicas! Atención, porque esto es una auténtica locura. Han rebajado el precio de la Nova a 1050 dólares y han aumentado su penetración a 1. Os recuerdo que la Nova era el único arma del juego que no tenía penetración. En este caso se la han añadido. Por lo tanto, la Nova ahora es una escopeta a tener muy en cuenta. La recortada la han rebajado de precio a 1100 dólares y han incrementado su alcance. Era una escopeta, para mí, sin duda alguna, la peor del juego y ahora la han mejorado. Pero para mí este es el cambio más grande. La Max 7 la han rebajado a 1300 dólares. La han rebajado 500 dólares, chicos y chicas. Es una auténtica locura. Y aquí ahora os hago la siguiente pregunta. Tú cuando pierdes la ronda de pistolas, tienes, si no me equivoco, 1900 y súmale los 150 que te sobran. Porque normalmente todo el mundo compra Kevlar y le sobra ese dinero. Cuando perdéis la ronda de pistolas, tenéis 2050 dólares. Ahora mismo, vosotros, si queréis, en la segunda ronda, como digo, podéis comprar escopeta con chaleco. ¿Será este el nuevo meta? ¿Se forzará ahora en la segunda ronda si pierden la primera de pistolas? Es muy interesante todo lo que va a ocurrir ahora mismo en el CSGO. ¿Cómo va a avanzar? Y vamos a ver cómo se van desarrollando las partidas. Vamos a ver qué van haciendo los jugadores profesionales. Porque normalmente lo que hacen los jugadores profesionales lo copiamos nosotros y lo implementamos a nuestro estilo de juego. Así que veremos. Pero bueno, han implementado, como digo, las escopetas. Ahora están más presentes dentro de Counter Strike. Supuestamente han arreglado también bugs respecto al radar. Bugs que te permitían ver la bomba a través de las puertas y etcétera, etcétera. Lo que pasa es que según jugadores profesionales, que voy a poner ahora mismo un tuit a continuación, se puede volver a ver a través del humo. Me refiero, ves el puntito rojo en el radar, lo que te permite disparar al humo y matar al enemigo antes de que se disipe. Así que por lo tanto, Valve, prefiero que vuelvan estos bugs tan tontos de antes y que no se vea en el radar antes que se disipe el humo. Porque si no, volveríamos a lo que pasaba hace unas cuantas semanas. Así que, bueno, aquí un pequeño fallo que ha cometido Valve, pero el único de momento. También, chicos y chicas, han habido cambios de mapas en el mapa de canas y en el mapa de vértigo. Lo más interesante de estos cambios es que en el vértigo, en el 2 para 2, ya no podéis hacer ese run boost, disculpad, que te permitía plantar la bomba de B. Como sabéis ahora, en vértigo solo se puede jugar en la bomba de A, pero había gente que utilizaba esta trampa para irse a la bomba de B y ya no se puede. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos ahora a ver las skins que hay en la caja Prisma. Y vamos a empezar a ver las skins, chicos y chicas. Empezamos con esta MAC White Fix, normalita, no está... bueno, pienso que hay mejores. Luego vamos a esta AK Uncharted, que no está nada mal para ser azul. Puede ser una AK que puede estar barata y que podéis tener en vuestro inventario, sin lugar a dudas. Esta P90 me parece espectacular. Offworld, cuanta más degastada esté, más iconos o más, no sé cómo decirlo, dibujos enseñará la skin. Tenemos esta P250 verde y gris, simplona, como digo, estamos en las amas azules. Entonces, esta Galil, que ha recibido un montonazo de críticas, chicos y chicas, dicen que es una mamá fea de CSGO, no sé qué opinaréis vosotros. Esta fama Crispis, no, Cripsis, que me recuerda a otoño, no es mi estación favorita, no nos vamos a engañar. Y esta MP7, Mischief, tampoco es que me guste muchísimo, pero estamos en las amas azules. Vamos a pasar a las moradas. AVP Ateris, que dicen muchas... bueno, la han nombrado como la Poor Dragon Lord, la Dragon Lord de los pobres. Entonces, quiero probarla y quiero que la veáis in-game, así que dentro de poco la tendréis. UMP 45 Moonrise, os recuerdo que también está la Glock Moonrise, de ahí ha salido la skin. Tech Nite, Bamboos, joder, Bamboosel, creo que se dice, normalita también. MP5 Chaos, no se utiliza mucho la MP5, así que no la damos mucha prioridad. The Seleague Light Rail. Bueno, tenemos la Blaze, que tiene unos colores similares y es más bonita, creo yo. Ahora vamos con las rosas, AUG Momentum. Me gusta mucho el estilo de esta AUG, me parece muy, muy bonito la combinación de colores, me gusta bastante. Luego, esta escopeta, Incine... joder, madre mía. Es que vaya nombrecitos, Incinegator. Tengo aquí mis dudas, ¿no? Mola, no mola. ¿Cuál es vuestra favorita hasta el momento? Este Revolver Skullcraser, que pasa más o menos como la MP5. Nadie la usa, así que tampoco es que nos la demos mucha prioridad, pero ahí la tenemos. Y ahora vamos a las rojas con esta 5-7 Angry Moth. A mí me gusta bastante. Siento que hay 5-7 mejor, pero sin duda la voy a tener en mi inventario. Y vamos a ver qué tal os parece a vosotros. Y por último, la joya de la corona M4A4, Emperor, chicos y chicas. Aquí tenemos la skin que todo el mundo desea, la skin que todo el mundo quiere conseguir, esta Track Factory New. Por último, vamos a los cuchillos. Han implementado nuevas skins a los cuchillos que pusieron el año pasado. Como veis, los cuchillos son el navaja, el estileto, ursus y talón. Vamos a destacar aquí la skin Doppler, porque eso significa que van a aparecer cuchillos, zafiro y rubí con esta caja. Por lo tanto, estaremos muy atentos a ver si podemos conseguir uno de ellos. Así que chicos y chicas, hasta aquí la actualización del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado un montón. Decidme en los comentarios qué os ha parecido esta actualización. Si creéis que Valve está haciendo las cosas bien. Qué skin nos ha gustado más, qué skin nos ha gustado menos. Cómo está el meta ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo y hasta la próxima!